Hola mis campeones, bienvenidos a este nuevo video Un video de un día, algo normal para mi Entonces, hoy estoy con Jonathan, ¿cómo estás Jonathan? Hola a todos, ¿cómo les va? Entonces, la idea va a ser hacer cosas diferentes Y Jonathan me dijo, oye, hay una exposición, una venta de... Colecciones De colecciones Entonces me dice, vente, vamos a ver Yo la verdad, este mundo no me lo sé, pero está interesante Vamos a ver qué se hace en este video Así que campeones, campeonas, ¡vámonos! ¡Vámonos! Lady Cocas Muy bien campeones, estamos aquí en 4 grados Ahorita vamos a ingresar, ¿cómo se llama el lugar? ¿Retro qué? Retro Toys, bueno, de hecho hay varios coleccionistas por acá Tenemos aquí, de hecho, la colección Reds Tenemos a Retro Toys Mora Hay muchos coleccionistas unidos realmente que venden No solo venden, sino que consiguen las colecciones para ellos mismos Veámoslo desde este punto de vista Una colección o un juguete realmente ahora Ajá De los tiempos de antes, pues es como una pieza de arte De más, ya no lo vuelven a hacer, no lo vuelven a fabricar Y además hay que ponerle en punto de vista que es un arte Es como dice, de hecho, un amigo Yo no lo había visto Ajá Y saben, yo no sabía mucho sobre este tema Y he visto juguetes más o menos en tramos para explorar Antes de empezar a grabar Y hay juguetes que llegan a tener un precio altísimo Cosa de la cual yo no me esperaba Que llegara a ser este tipo de temas Cuando uno no está familiarizado con ciertos temas Parece sorprendente Así que aprendamos juntos Y ahora nos va a ir enseñando Vamos a ir viendo cuánto es el precio aproximado Que andan este tipo de cosas Que la verdad es bastante interesante Así que De hecho un punto muy interesante Es que las colecciones en algún momento Se vuelven como que Parte de la arqueología Parte de la cultura Que hay ahora Realmente tal vez en ¿Qué? En 20 años Una pieza de ahorita que valía un quetzal Va a valer 300 Y eso es lo que vamos a ver hoy Sí, así que Campeones, venganse, venganse Vamos a ver cómo está este mundito Y vamos a ver qué hacemos luego Así que, vámonos Oye, mis amigos Estos son muy grandes Un mundo así muy variado Que le dicen un precio Que le dicen a otros Mucha negociación La verdad yo soy muy fanático O sea, no tengo Pero sí me gustan bastante Que lo que son los funkos Estos niñequitos pop Me gustan bastante Igual la dulce Igual es que Que le gusta bastante Es ando así como que dudoso Porque de repente Termino comprando por emoción Algo que le pasa Y le sucede mucho Aquí a Jonathan Que le está comprando Parece por emoción Sí, pues si está ahí algo Así que Vamos a seguir viendo Que está bastante interesante Este mundito Así que, vámonos Es que hay una gran cantidad De cosas que Te dan mucha historia Muchas cosas que no sabía Por ejemplo Uno es Mario Bros Bien en ese diseño O sea Están indicando Que es del año Aquí está De hecho es del año 89 89 Algo así Creo que en la patita Sí, año 1989 Wow ¿Así era Mario antes? Sí, prácticamente Estamos tomando en cuenta De que Mario Bros No era tan Formado como ahora Era una imagen De apenas De unos cuantos bits De hecho Ni siquiera tenía gorra En ese tiempo Sí, de hecho Tal vez tenía gorra Pero eso es lo interesante De las colecciones Si le conseguí la gorra Va a valer más El precio de este juguete Porque realmente Es un juguete antiguo Y no sé si es un bullet La diferencia entre bullet Y original Es que el bullet Es como que la copia Una copia bien hecha Y a veces el bullet Se vuelve más caro Porque ya no se reproducen más Entonces pueda que este juguete Te hace otro valor Pero me gustaría El costo de este Mira, una pregunta ¿Qué precio lo das vos? O sea, ¿qué precio tienes? 400 Pero por el evento 350 400 Por el evento 350 Así que El precio Está súper Perfecto Vas a seguir viendo Que es un gran mundo Este es un gran mundo Que yo no estaba tan informado Tan con tantas cosas Que había Está interesante Así que ¡Vamore! Mis copiores Ahora sí Bueno Me despedí de Jonathan ya Y me quedé aquí En zona 1 En la 6ta avenida Que vamos a ver ¿Qué más vemos? ¿Qué más podemos ver? La verdad es algo Es algo solo O así Con la intención De ver Que se puede encontrar De ver Que interesante puede ser Muchas veces Suceden cosas Rarísimas Cuando vas dispuesto A ir Donde te lleve El aire Dijeron por ahí Entonces vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más vemos por aquí? Así que ¡Vamola! Campeones Si de esto era lo que hablaba Por ejemplo Aquí está una colección De ¿De qué es? ¿De carros? Vean eso O sea A veces Si emplanean las cosas A veces las cosas suceden Solo porque sí Entonces Está muy Muy interesante O sea En serio Salir a veces así solo O salir con La mentalidad De a lo que venga Todo súper Pero sí que vamos a ver Estos carritos Vamos a ver ¿Qué más hay? Vamos a ver Que están muy bonitos Estos Los Volkswagen Estos Famosos Volkswagen Así que ¡Vamola! Es que A mí me está enterando Que hubo como Una caminata Zombie O sea De personas disfrazadas De zombies Algo que está Muy No me lo esperaba Como les decía Muchas veces Las cosas suceden Sin improvisación Sin nada Sucede Por ejemplo Vean eso Vean eso Oigan Que cantidad De carros De estos De colección De estos De esta clase De esta Volkswagen Y una gran cantidad De personas También No me esperaba En serio No me esperaba Encontrar tantas personas Wow Está 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 bastante Bastante diferente Al día Eso me alegra Bastante Vamos a ver ¿Qué más? Si están Gracias Vean eso Están los carritos Allá más Wow Que increíble Así que Seguimos en esto Vámonos Vean que cosa Saben Y la vida de la muerte Allá atrás No cargo Cash O sea No cargo Efectivo Ahorita Entonces Estaba ahí Y así como Lo grabé Y me dice Hace más así O sea que Depositarás dinero En el En el botecito Que tienen Porque de esta forma Es la que ellos Ganan dinero Pero como No cargo Pero como nunca Había efectivo Así que Que pena De ¿Qué hago? Y hace así como Como que apunto Mi nombre De ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? O sea Yo tengo que También una feria de libro Acá Está Está bastante Leir Está bastante O sea Hay carros Hay Una caminata Zombie Aparte Están diferentes Artistas Ahí adelante Hay marimba Feria de libro Está Está bastante bien No me esperaba Encontrarme Con tanto En serio Viene más que todo A ver qué A ver qué encontraba A ver cómo me la pasaba Bien también Entonces Vamos a ver qué más hay Vámonos Mis campeones Otra vez es que he venido Aquí al parque central De Guatemala He venido Más o menos Como a mediodía Ahorita son las 5 de la tarde Y Y algo que me parece increíble Es esto Las luces encendidas Se ve Increíble Se ve genial No lo había visto así Y me gusta bastante Entonces Vamos a ver qué hay Porque por ejemplo Allá hay ventas de comida Allá hay ventas de comida Por allá Por todo lado Hay muchas ventas de comida Vamos a ver qué empezamos Con qué empezamos Vénganse que vamos a Vamos a Vamos a engordar juntos Vénganse Vámonos 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 de personas comprando tostadas de guacamole adivinen que se me antojo entonces la verdad me gusta mucho este tipo de tostadas porque yo lo he dicho en otros videos ya, esta hecho de una tortilla esta hecho de tortilla, es otro tipo, no es como la tortilla convencional la tostada convencional o sea industrial sino que es como que mas casero y le da otro saborcito entonces vamos a ver que tal es mmm esta buenisima mmm esta muy buena, saben a mi me gusta me gusta bastante a veces comer así en lugares así como que fuera, porque no se o sea, yo se que es sugestión pero como que le da otro sabor a la comida no tanto ir a un lugar fijo sino que mas como eventos como estos en los que son como que mas que quieran o poner las ventas lo prefiero bastante mmm esta muy buena me costo 5 pzales que es aproximadamente 60 centavos de dólar 60-70 centavos o sea, cambian mucho los precios dependiendo de donde vayas en otros lugares puedes encontrar mas barato en otros lugares puedes encontrar mas caro o sea no hay como que un precio como que te diga algo en todos los lugares y en todos los lugares que visitas de Guatemala va a costar lo mismo o sea en unos lugares puedes encontrarlo por ejemplo a lo que es 3 pzales de una tostada en otros lugares puedes encontrar 5 pzales en otros lugares los he visto hasta 7 u 8 pzales no hay un precio exacto con el que lo puedes encontrar simplemente yo creo que al menos yo en lo que es comida no me limito a comprar creo que es una buena inversión la comida así que cambianes vamole que eso esta buenisimo vamole cambianes algo que es bastante interesante acá son este tipo de ventas este tipo de puestos como ver este este que esta acá y es que actualmente se puede encontrar aun todavia poco a poco he ido bajando pero se puede encontrar esas ventas estas estos puestos para poderte pesar te fueron como un quetzal mas o menos aproximadamente muy bien campeones ya hemos comido esa rica tostada y saben yo pensé que me iba por lo menos a calmar un poco el hambre que si me provocó mucho mas hambre y cabe resaltar que me acabo de comer un burrito hace poquito y quede uff que bienisimo pero soy de este tipo de personas de que comen y a la hora o a la media hora ya tiene muchisima muchisima hambre que hasta mi mamá me dice oye Levi no comas tanto te vas a poner gordo si hombre no me dice que voy a poner gordo pero si me dice que no coma tanto asi que campeones ahora tengo muchas ganas de un atol un atol de elote ustedes saben que me gusta bastante el atol de elote asi que vamos a ir a buscar un atol de elote por ahi entre tantas las ventas lo dificil es decidir donde comprar asi que venganse venganse vamos a ver donde vamos vamos por allá bueno campeones me compre un atolito de elote nuevamente como les digo algo que me gusta bastante son estos cuando le echan granitos y yo siempre les digo si no tienen granitos no gracias entonces osea es el mismo sabor pero el la experiencia despues de poder morder el maicito es es rico pero hay algo que me llama mucho la atencion y que me gustaría mostrarles normalmente aqui en guatemala se van a ver muchas estas jaulas por ejemplo como esta esta jaula de aca y ahi tienen unos pajaritos en los cuales les dan unos papelitos y como que indica tu destino tu suerte dependiendo de tu suerte el pajarito va a agarrar un papelito y lo que digan el papelito es como que tu destino entonces me da mucha curiosidad mostrarles yo los he visto y he visto como funciona osea como como hacen este tipo de cosas pero nunca he comprado uno entonces hoy quiero mostrarles quiero enseñarles a ver cuanto a ver como esta esto como estas todo bien excelente a ver como es esto osea como es que osea me estas indicando que cuesta 5 quetzales que son son como 60 centavos de dolar por cada papelito ok ajá entonces el papelito que puede indicar es lo que la persona quiera ajá por ejemplo el amor para el negocio para el trabajo osea osea un elique que exacto ok que pregunta vamos a hacer del amor de acuerdo de acuerdo vamos a ver conmelo a ir dos papelitos que saco oye saco dos papelitos quiere decir que dependiendo de la cantidad que saque es el precio osea osea digamos si la periquita llegara a sacar o el periquito llegara a sacar 3 4 osea es lo que se cobra por eso se te explica 5 por cada papelito ah ya 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 ok sean 10 quetzales ¿cierto? perfecto 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 aquí esta ya que chales muchísimas gracias ok campeones osea algo que no te dicen es que por ejemplo si el si la periquita si el periquito saca 5 papelitos te van a cobrar los 5 papelitos uno dice ok uno te hace que te va a cobrar osea es un juego entonces hay que tenerlo bastante claro mmm no se osea no voy a hablar sobre que pienso sobre este tipo de cositas de cositas ehh simplemente ehh no tomartelo tan tan a pecho tan tan propio ¿no? simplemente hay que decir ah ehh esta interesante y no no voy a decir mas asi que juzguen ustedes yo no voy a decir nada asi campeones campeonas espero les haya gustado este video este video bastante diferente al final yo dije va a ser de comida y miren en lo que terminamos asi que campeones campeonas nos vemos a la proxima con un nuevo video ya y como dicen ¡Vamole!